Mi nombre es Natalia Alexandra Gutiérrez Batista. Nati Natasha. Dile a todo y todo ello ahora mismo que es lo que está pasando. No, pero en serio. ¿Sí? ¿Ahora? No. Tú dijiste que tú estabas seguro. Rafi me hizo un cafecito. Rico. Me encanta compartir con el público, que ellos vean lo que es el backstage de nuestras vidas. Aquí vamos. Para buscar mejor futuro, yo estuve indocumentada y no podía conseguir trabajo. No tenía nada. Si yo hubiese dudado de mí, no solo como mujer, sino como ser humano, yo no hubiese llegado a absolutamente nada. Y yo quiero gritárselo al mundo. ¿Dónde está la nena? Rafi, quítale el mute. Quítale el mute y pon la cámara. La prioridad es que ella como madre esté cómoda. Aquí te puedes encerrar cuando el bebé llore mucho. Cuando hablamos de crossover, hablamos de expandirse a otros horizontes. El mercado americano y el mercado latino, nadie podía hacer eso que mantenga a los dos mundos. Yo tengo unas ideas, más las ideas de él, como que es la combinación perfecta. Vamos a hacer Jimmy Fallon. Yo decidí que esta etapa de mi vida no iba a ser privada porque hay muchas mujeres que necesitan escuchar esta situación. Salimos. Salimos. Una vez más. Prende la motora. Vamos. Vamos a comenzar con esta. Vamos a romper. ¡Suscríbete al canal!